Fernanda Callejón habló mal de Benjamín Alfonso por y él la enfrentó en The Challenge. Hace poco más de una semana que comenzó The Challenge, el desafío, un programa que tiene desafíos físicos en donde 18 famosos competirán y dejarán todo para ganar. Con la conducción de Marley y todos los días a partir de las 21 y 15 se vivirán diferentes episodios en donde las parejas combinadas al azar deberán mostrar sus habilidades físicas y mentales para llegar a destacarse. En la noche de este jueves 23 de febrero se vivió un tenso cruce entre la pareja perdedora de Fernanda Callejón y Benjamín Alfonso que tenía que enfrentarse en el duelo. Luego de perder el desafío del miércoles, la actriz rompió en llanto por no poder haber logrado su objetivo y generó una discusión con su compañero. En ese momento en una charla en el patio ella expuso que le hubiese gustado que le toque Rodri. Rodri. Porque él podría haberla salvado y los que estaban allí le dijeron estás loca ya que estaba el actor a su lado. No estuviste a la altura física de lo que nos pidieron y estamos en la eliminación. Lanzó el joven dejando entrever que no era solo su culpa. Entonces fue cuando Callejón le pidió perdón, te quiero pedir perdón. Lo que quise decir es que me hubiese gustado que vos me tocaras en otro momento más óptimo de los dos. Porque yo soy la débil. Te lo quería decir porque yo no soy así. Yo hablaba de mi debilidad. Siento la necesidad de pedirle perdón. A pesar de que Benjamín se las aceptó la relación tuvo un quiebre y ya no fue lo mismo. Cabe destacar que los 18 participantes se dividieron en 9 hombres y 9 mujeres, Florencia Flop y Tesouro. Sol Pérez, Sofía Jujuy Jiménez, Rodrigo Mora, Fernando Burlando, Lizardo Ponce. Virginia Elizalde, María Fernanda Callejón, Julieta Puente, Octavio Oquiapo. Estefano Yello de Gregorio, Adrián Cormillot, Carolina Duer, la actriz Claudia Albertario, Eva Vargiela.